Es una señal de que la ofensiva violenta que los grupos fascistas, los grupos de la ultraderecha, que ya vimos su expresión en el asesinato de la señora Irgueta, que por cierto llama la atención como los medios locales silenciaron ese asesinato y como la oposición que se ha visto vinculada en sus cuadros de más alta dirección en relaciones afectivas con estos criminales, no se ha expresado para criticar esto. Es parte de la agenda de violencia que sabemos obedece a una ofensiva que el capitalismo neoliberal e imperial ha venido desatando en América Latina, en Venezuela desde hace tiempo ya la tenían planteada, ahora en Ecuador, ahora en Brasil, ahora en Argentina, con el garrote en la mano, bueno, arrecian los ataques de manera mucho más decidida con una violencia aterradora en Venezuela para la oposición a estas amenazas, a estos planes que están cargados de mucho odio, de mucho resentimiento, más que hacia nosotros, hacia un país, hacia una sociedad, que históricamente ha dirimido sus conflictos por la vía política como lo hicimos nosotros nosotros cuando llegamos al poder y como lo hizo el comandante Chávez cuando estuvo y como lo ha hecho el compañero Nicolás también en los dos años de gobierno, o sea, ¿por qué no hacerlo en estas vías? Pareciera que es una sospecha de que tienen una derrota anunciada el 6 de diciembre y que están jugando de dos maneras, una manera lanzando encuestas falsas, con datos distorsionados de que tienen una victoria aplastante y por otro lado, aupando con violencia. Bueno, si tienen una victoria aplastante, ¿para qué seguir con esa agenda de violencia? Esperemos el 6 de diciembre, a ver qué pasa en las elecciones. Entonces, estos dos hechos pareciera que están como que avalando una suposición que tenemos nosotros. Suponemos, por el comportamiento electoral que hemos visto en los últimos días y por el comportamiento de nuestros pueblos en las acciones de gobierno que el compañero Nicolás y los gobiernos locales hemos venido haciendo, que pareciera que hay una derrota anunciada de la oposición en diciembre.